Cálmate, no habrá problema si por hoy te vas tú solo. Ah, pero... Que ni se te ocurra ser mi infiel. Pero dame ese amor cuando estemos solos. ¡Hogas! ¡Me tienes a mí! ¡No soy suficiente! ¡Qué linda! ¡No! ¡Deja de mirarme así! ¡Un chico por cada chica! ¡Eso es lo normal, ¿no? ¡Mis malditos limones no te alcanzan! Tú... ...los dices...